...de 11 Noticias, emisión Vespertina, nos enlazamos en vivo y en directo con el periodista Roberto Olivera, quien se encuentra desde el vasto departamento de Olancho, para darnos a conocer una denuncia que tiene que ver con el proyecto Patuca 3. Adelante con usted. Así es, Judit, muy buenas tardes, amables televidentes de 11 Noticias Vespertino. Y es que ha generado preocupación en los pobladores de Patuca, ya que está inaccesible el acceso a ese municipio. Completamente destruidos los tramos carreteros y no han vuelto a restaurarlos. Así lo dice Miguel Navarro, quien es representante de los afectados del proyecto Patuca 3, y que tampoco se han cumplido algunas promesas que cumplieron, en este caso, la Comisión de Energía Eléctrica, tanto reasentamientos humanos en ese sector y también las nuevas vías de comunicación de ese sector. Escuchemos a Miguel Navarro, quien es representante de los afectados en Patuca. Tenemos serios problemas con el acceso a nuestro municipio por la afectación del proyecto Patuca 3. Hay un tramo carretero de 7 kilómetros que hay deslizamientos, que hay derrumbe, y esto está provocando que no puedan entrar, por ejemplo, los tanques de combustibles para abastecer las gasolineras en el municipio de Patuca, no puedan salir lo que son las jaulas de ganado que salen a diario de Patuca hacia otros sectores, no puedan entrar lo que son las rastras con materiales para la construcción, para abastecer las ferreterías, no puedan salir los camiones con yuca, Patuca es el principal productor de yuca a nivel nacional, y todo este producto no puede salir del municipio de Patuca, ni el producto lácteo, porque esta carretera, este tramo carretera está en pésimas condiciones. Imagínense que son un poquito más de 7 kilómetros. Se le otorgó a una compañía sin el procedimiento legal, sin el proceso legal de licitación, por 100 millones de lempiras. Esta compañía no terminó lo que es este trabajo, y luego se le otorgó a otra compañía, y pagándole a esta compañía 150 millones de lempiras. O sea, 250 millones de lempiras vale esa loracera, vale ese pantano, ese deslizamiento, ese peligro que está en la entrada al municipio de Patuca. Son actos de corrupción, y nosotros siempre le hemos hecho el llamado al Ministerio Público, al CNA, para que hablan líneas de investigación, porque estos actos de corrupción son los que nos tienen a nosotros con afectación de este proyecto para el municipio. Y es que este tramo carretero antes se conducía por donde está ahora el espejo de agua del proyecto Patuca 3. Por ende, se tuvo que abrir esta nueva vía por algunas montañas cercanas de la cortina del Patuca 3, pero ha provocado esto, inestabilidad en la zona, y sobre todo que sea inaccesible, que lleguen automóviles y también el tránsito de personas. Es preocupante ya que este sector también es un sector productivo, y no se están tampoco abasteciendo de alimentos, y tampoco de gasolina, ni ningún insumo. Así que un llamado a las autoridades para que se haga lo debido, y sobre todo se le dé respuesta a este problema que se está viviendo en el proyecto Patuca 3. Esta es la información. Compañero, regreso con ustedes a los estudios principales a la capital. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes para usted también, Roberto Oliveira. Y vamos a estar al pendiente, Roberto, una vez que usted ya hizo la denuncia aquí al aire, a través de 11 Noticias Vespertino, para ver si se da solución ante la petición que están haciendo las personas aquí respecto a este proyecto Patuca 3. Continuamos, Fernando Arteaga, con más información. Correcto, Judit, y a esta hora de la tarde mostramos las imágenes que también proporcionan autoridades.